Si Dios me hubiera dado cuatro, cuatro vidas, las cuatro vidas estarían para ti. Vos si pudieras arrancar las mil estrellas, las mil te dirás aunque tenga que parecir. El alma es dejarte cariñito, me duele el alma pero tengo que partir. Si Dios me hubiera dado cuatro, cuatro vidas, las cuatro vidas serían para ti. Vos si pudieras arrancar las mil estrellas, las mil te dirás aunque tenga que parecir. Vos si pudieras arrancar las mil estrellas, las mil te dirás aunque tenga que parecir.